¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gustazo saludarles. Vean bien, tenemos para ustedes una promoción muy buena, una promoción espectacular, sobre todo para aquellas personas que ya tienen taller mecánico, si quieren brindar un servicio adicional, si eres usuario, si tienes un vehículo, que a lo mejor no eres mecánico, pero tengo un vehículo y me preocupo por saber cómo se encuentran las condiciones del mismo y poder ayudarle a mi mecánico que pueda resolver. Pues bueno, en este caso tenemos para ustedes dos equipos muy especiales, muy completos, completos que precisamente ustedes pueden adquirir aquí con nosotros. Por un lado tenemos esta interfaz de Scannator Android que por medio de mi celular yo voy a poder enlazar y con esto yo puedo obtener código de error, puedo leer parámetros, puedo ver el estado de la batería. Oye, mi carro no encendió. Abro mi aplicación, veo si mi batería tiene voltaje, si tiene suficiente capacidad para el arranque. Oye, que se me encendió el check engine. Bueno, puedo sacar una captura de pantalla, se la mando a mi mecánico, asesórame y que él precisamente haga la chamba que le corresponde. Es decir, esto sirve para poder ayudarnos, para poder resolver nuestro vehículo. También asimismo, si soy aficionado, me gusta darle mantenimiento, que lavo un cuerpo de aceleración y que ya se descalibró. Con esto lo puedes hacer en marcas como Chevrolet, en marcas como Dodge, en marcas como Nissan. Directamente enlazando tu teléfono sin broncas. Pero ahora, ¿qué pasa aquí? Resulta que a lo mejor soy mecánico. Soy mecánico y quiero evolucionar a un proceso distinto de servicio en mi taller. Y pues bueno, vean lo que tengo para ustedes. Voy a encender aquí una fuente que tengo de poder. Y vamos a visualizar ahora, déjenme cambiar aquí la cámara, para poder mostrarles qué es lo que tenemos aquí. Tenemos prácticamente una tarjeta alimentadora. Es precisamente un equipo en el cual yo puedo banquear computadoras de carros, ABS, bolsa de AETC, el que yo quiera. Tengo alimentaciones positivas, tenemos de Switch, tenemos tierras, tenemos comunicación. Y esto me sirve a mí para poder conectar computadoras aquí directamente en el escritorio. O si quiero programar, si quiero evolucionar. Si un compañero me dice, oye, ayúdame para poder programar una computadora, que se me perdió la llave, que necesito adaptarle un chip. Bueno, con esto tú puedes hacer las conexiones ayudándote principalmente del diagrama eléctrico, claro. Y esto lo puedes hacer sin ningún problema. Tiene relevador para activar bomba de gasolina. Tiene diferentes modalidades. Tiene un switch de ignición. Y ahora, ¿para qué me puede servir esto? Porque también con Scannator PC yo puedo conectar nuestra interfaz. Puedo en este caso alimentarla. Y podemos sin ningún problema irnos a nuestro programa de Scannator, que este está también habilitado para la PC con Bluetooth. Yo puedo precisamente también conectar esta interfaz. Y si tengo taller mecánico, pues bueno, puedo yo hacer una valoración en OBD2. Hago la aclaración. Scannator PC es el mejor escáner para OBD2. Vamos a hacer algunas variaciones. Vamos a... Este es el menú de OBD2, donde yo puedo ver parámetros, puedo ver los resultados de mi sensor de oxígeno, puedo ver código de error, puedo borrarlos, puedo ver otras funciones avanzadas, como por ejemplo, el control de inyección que me gusta mucho de Scannator PC, en donde yo puedo hacer las pruebas en mi vehículo. Y dependiendo de la aceleración, puedo determinar en qué carga, y sobre todo en cuántas revoluciones por minuto, mi vehículo pudiese estar presentando anomalías, como aquí en el demo que estamos viendo, todos los puntos rojos es donde mi vehículo se está quedando sin gasolina, o te presenta problemas de aceleración, como por ejemplo a 3200 revoluciones, aquí lo veo como que a 4000, y pues más o menos como a 100% de mi acelerador. Entonces, todo esto te sirve bastante, todo esto te sirve mucho para aquellas personas que quieren incursionar o evolucionar de un taller mecánico a un taller de especialidad. Así de que con esto les dejo esta información. El costo de estas herramientas son las siguientes, tanto para la interfaz, la interfaz LM327 que es esta, 1500 pesos mexicanos, ya incluye el software, ya incluye las licencias con envío a cualquier parte de la República Mexicana, la tarjeta alimentadora, 1400 pesos también ya con envío, y aquí viene lo mejor. Si ustedes se animan a comprar este equipo aquí con nosotros, les vamos a obsequiar una adicional, una sorpresa adicional a escoger. Puede ser algún entrenamiento, alguna capacitación, o sobre todo también, si ustedes gustan, una forma de cómo asesorarlos para poder usar estos equipos de una manera eficiente. Así de que, 832-104-2643, nuestro número telefónico con WhatsApp, o al correo electrónico, jorge9.ramos.gmail.com. Entonces, si es más por el momento, aquí les dejo la información, esperando que les sirva bastante. Recuerda bien, para mecánicos, para tú que tienes un vehículo, y sobre todo, para todas aquellas personas que quieren brindar un adicional, en sus servicios de taller mecánico. Saludos. Saludos.